¡Suscríbete al canal! Yo vivo en Quebrada Los Gallardos, acá Diapel, y lo que yo hago son jabones de leche de cabra. Después que sacamos la leche a las cabras, la colamos y tenemos que hacerla hervir aquí en la olla, en la cocina solar. A mí me parece maravilloso. Ojalá toda la gente estuviera ocupando esto porque tenga energía limpia. Yo recuerdo que esto es fabuloso. Tenemos acá los moldes aceitados, tenemos acá la grasa de cabra y tenemos también el aceite, el aceite de oliva, que la mezclo yo con la grasa de cabra. Y luego tenemos el agua, el agua que la hacemos con la mezcla de la soda cáutica. Esta agüita es la agüita que yo recolecto cuando llueve, de agua de lluvia. Y si no, también voy a buscar agua vertiente. Tenemos la grasa aquí caliente, le vamos a agregar ahora el aceite de oliva. Acá le tengo justo la medida. Y empezamos a echarla. La leche que traíamos de ella calientita. Acá tenemos la soda cáutica. Que esto se hace un día anterior y esta la mezclo con la leche. Esta es agüita de vertiente. Aquí es donde preparamos la soda cáutica, bien diluida. Cuando la mezcla empiece a espesar, se le puede echar a los moldes. Y es también el momento donde se le pueden echar hierbas también. Eucalipto, menta, la manzanilla también es buena. Es muy importante, es valioso. Estoy agradecida también porque son programas que ayudan. Ayudan a los emprendimientos que están empezando recién. Y esto, por ejemplo, a mí me han apoyado en ferias. En ferias donde yo puedo poner mis jabones y que otras personas conozcan estos emprendimientos que yo tengo. Y esto, por ejemplo, conozcan esto. Y esto, por ejemplo, a mí me han apoyado. Gracias por ver el video.